No sé por qué razón cantarle a ella Si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Ella sabe demasiado y es posible Que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Ya no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces No hace para entretenerse Y es así Aún recuerdo la canción que le hice un día Que en el fondo no sabía Que era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia arrancarla de mi mente Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Ya no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería Yo la quería, yo la adoraba Cuando tenía de aborrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Ya me lo habían advertido Ya me lo habían advertido mi amigo Pero el amor ya no caí de ciega ¿Cómo fue así? Así mismo fue Todo fue por ella Voy a subir al cielo Para bajarte un montón de estrellas Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Yo la quería, yo la quería, yo la quería